Ah, la tele. ¿Para qué hemos estado? ¿No? ¿Qué suena? Ah, la radio de acá. Apagar. Espérate. Vamos a equiparnos. No tengo llave. Bate de baseball. Eh, primaria. Vale. ¿Qué tengo? Botella de agua. Está llena. Ya. Perfecto. A ver. ¿Qué te costura? No le va a servir. Nada. Nada. ¿A dónde estamos? Estamos acá. Ah, mira. De hecho, acá hay un centro médico. Perfecto. 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos que hay acá? Nada. Nada. Acá. Un martillo. Llevo las pilas. ¿Qué tengo? Un martillo. Las pilas me sirven. Martillo ya tengo. Vale, papel. ¿Qué tal? ¿Qué va? Revista de pescar. Ah, igual puede ser. A ver si se aburre el hombre. Estuche de armas. Estuche de armas. Capacidad. De carga. Ah, pero no. Vamos a ver. Vamos a ver. Poner el contenedor. Equiparse cuando debe soltar. Colocar nada. Soltar. Si no tiene nada. Vale. Vamos a ir a ver a la casa de al lado. Hasta llegar a la enfermería. Bueno, tiene cortina. No. Ah, no vi el refri. Puede dejar el sistema. Encuentro comida. Comida, comida. Plato. Vaso. No con el perro. Basta. Sardina enlatada. Tapos de cocina. ¿Qué más? Un zumo. Así sí. No hay nada. En la mesa tampoco hay nada. Va. Fuera. Aquí viene alguien. No. No. No sé. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien ahí cerrado? Vamos, vamos. Se mata, se mata. Vamos. Toma. Ese igual tiene un hacha. Ese tiene un hacha. Toma. No. No. Pero qué mala suerte, weón. Qué mala suerte. Tú. Toma. 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 yo 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Shit! ¡Gare, gare, gare! ¡Vale! ¡No había otra! ¡Vale! ¡Es caleta! ¡Toma! ¡Estoy sacando todas de ahí! ¡Vamos! ¡Falta otro! ¡Toma! ¡Toma! ¿Cuántos son? Son como... A ver... Falta uno ahí... Estoy tratando de despejar a esta guapa ¡Toma! Tengo que pegarle a uno... ¡Toma! ¡Ahí! ¡Bajo ahí! ¡Toma! Sí ¡Toma! ¡Jajaja! Este huele pesado... ¡Ven! ¡Vengalo aquí! Te voy a dejar despejado... Oh, que son duros Oh, la cagaron Vamos Toma Toma tú Ya, cagaron Falta otro Falta otro, perro ¿Dónde está el otro, Juan? Debe estar aquí en esta puerta Ah, no está ahí, ya lo vi No hace no es nada Toma Falta otro Capaz que está acá ¿Dónde está la puerta de esta? Ahí no está Ahí está, ya lo vi Ya lo vi, Juan No, tampoco ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Voy a cerrar la puerta, Juan ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está de arriba ¿Tiene segundo piso esta, weá? Cuidate ¿Cómo va a acceder al segundo piso por aquí? Acá ¡Ah! ¡Pasito! ¡Oh, no! ¡Oh, conchito, vale! ¡Ah! ¡Nooo! ¡Ah, matenme! ¡Nooo! Ya, matenme Eran dos No los vi Se llena a doce zombies ¡No lo vi! ¡Por y лож